Hola querido, cuando yo era un jovencito de 15 años oraba y sentía que mi oración no pasaba del techo. Entonces, en una semana especial que tuvo la institución educativa, yo me acerqué al pastor que estaba predicando todos los días y le presenté mi inquietud. Pastor, ¿qué hago? Porque cuando yo oro siento que mi oración no pasa del techo. Él me miró y dijo, hijo, si sientes que tu oración no pasa del techo, ¿por qué no oras al aire libre? Ahí no hay techo. Y yo me quedé perplejo, porque no era la respuesta que esperaba. Pero entonces él sonrió y me dijo, mira, estoy bromeando, yo sé lo que quieres decir. ¿Y sabes por qué tú sientes que tu oración no pasa del techo? Porque tú oras para arriba. Porque mentalmente para ti Dios está allá en los cielos y estás hablando con alguien distante de ti. Pero la próxima vez que tú hables, habla para alguien que está a tu lado. Porque aunque Dios puede estar en cualquier lugar del universo, Él ha prometido que está a tu lado porque es tu padre de amor. Tú eres su hijo, Él quiere guiarte, Él quiere aconsejarte. Entonces habla con alguien que está al lado y vas a ver que tu oración va a cobrar significado. Y efectivamente fue así. A partir de ese momento yo dejé de programar a Dios para cosas espirituales y empecé a hablar con Dios como si fuera mi mejor amigo. Algún tiempo después encontré una cita en un librito llamado El Camino a Cristo, donde la autora decía que orar es abrir el corazón a Dios para conversar con Él como si fuera el mejor amigo. Orar no es solamente repetir una oración aprendida, porque cuando tú repites una oración aprendida en poco tiempo te cansas, en poco tiempo tu oración no tiene significado, no tiene sentido. Orar es abrir el corazón a Dios, cuéntale tus tristezas, tus alegrías, cuando estás preocupado, háblale. Si tienes un examen mañana, pues habla acerca de ese examen. Si peleaste con la novia, habla. Si estás enamorado de un joven pero él no te mira, habla con Dios, cuéntale. Si mañana tienes un problema a resolver y no sabes qué hacer, en lugar de andar preguntándole a tus amigos, a ver, dame una idea, ¿qué debo hacer? Hazlo con Dios. Orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Y a medida que tú hagas eso, pues tu experiencia de oración va a ser una experiencia agradable, placentera, no estás cumpliendo un ritual religioso, no estás cumpliendo un deber cristiano de orar. Estás hablando con alguien que te atiende y te responde. Ahora me vas a decir, pero yo no siento la respuesta de Dios. Calma, después de orar, reflexiona. Eso es parte del crecimiento espiritual. Calma, después de orar, reflexiona. Y vas en el silencio de la reflexión, muchas veces vas a escuchar la voz de Dios. No aquí audiblemente, en tu corazón, la convicción, la seguridad de que tú, tu vida tiene sentido, de que no estás solo. Porque una de las peores cosas en este mundo es caminar solo, andar solo, trabajar solo, vivir solo. Vivimos en las grandes ciudades rodeados de tanta gente. En la universidad hablas con uno, hablas con otro, pero en el fondo nadie te comprende. En el fondo te sientes solo, necesitas un amigo personal, un amigo confiable, que tú sabes que le dices algo y él no te va a traicionar, él no le va a contar a nadie el secreto que tú le has contado. Ese amigo maravilloso es Dios. Y entonces la próxima vez que hables, no hables para arriba, habla a tu lado, a un amigo que nunca te deja. Que Dios te bendiga.